Esto dura más de lo que quería, pero bueno, he hecho esta. Tengo que ir al jefe y yo qué sé. Seguir la vida normal, supongo. Bienvenido a la sala de terciopelo, ¿cómo puedo ayudarte? He hecho cosas, aunque debería fusionar. ¿Qué cojones? Vamos a fusionar. Parece que he comprado una petición, espera mientras la apunto. Ah, claro, es verdad, lo de... no me acordaba, lo de la música también lo hice. Se me olvidó totalmente. Veo que tienes un CD con el buggy de Gokan. ¿Suena esto muy a menudo en tu escuela? Por supuesto. Oh, las letras de la canción están incluidas dentro. Todo el mundo está escribiendo haiku. Esos críos son rápidos como el rayo. Maravilloso. Escuchar esto después, no hace falta. Sobre la recompensa he preparado algo distinto para ti esta vez. Una simple, pero resistente, marco de metal. Con una pequeña inscripción. Vale, fantástico. Creo que se llama una señal de autobús. Una señal de parada de autobuses. He oído que en tu mundo pueden... las encuentras por todas partes. Me gustaría ver alguna de estas señales en su hábitat natural alguna vez. Fantástico. Vandalismo. Por favor, acepta tu recompensa. ¿Qué me ha dado? Ah, me ha dado literalmente... Ah, claro, pero es que estas cosas me sirven para crear personas por algún motivo. Vale, señal de parada de autobús. ¿Y has completado otra petición? Uptiaras. Cosas estas, sí. Cinco, como pedí. En realidad tengo siete, pero bueno. Has reclamado parte de tu enemigo... de la cabeza de tu enemigo, justo como los samuráis hicieron hace mucho tiempo. Considéralo un signo de tu victoria. Por favor, acepta este escudo físico que honestamente va a venir bien. ¿Algo más? No lo sé. Vamos a registrar personas. Todas ellas. Espérate. Registrar todas. Sí. Y no, o sea, registrar todas no vale para nada. Tengo que hacerlas una por una. Porque sí, como siempre, vale. Fantástico y super eficiente. No he subido todavía a esta persona a todo el nivel que puedo. Aún podría subirla a dos niveles más para que gane una habilidad nueva. Vale. Y ya va siendo hora de fusionar a lo loco. Y esto puede ser complicado. Aunque espérate. Puedo aceptar otra misión, creo. Pero un momento me dirá de que fusionar más cosas, creo. No. Me gustaría una bebida que comparta mi nombre. Yo he dicho que hay una bebida en tu mundo que tiene mi nombre. Me gustaría probarla algún día. Me vas a dar de recompensa el arma que llevo equipá. Fantástico. Aunque se vende por pasta, pero bueno. Y Black Frost. La última que dejamos es Black Frost. Y Thundercal. Thor, cuando lo consiga ya la haré. Pero no tengo todavía. Creo que necesitaba a Thor, vamos, para hacer esta fusión. Aunque me la dieron hace bastante tiempo. Me parece raro. Vamos a ver. ¿Cómo puedo ayudarte? Ahora, si fusionas personas. Vamos a fusionar a lo loco. Si consigo hacer a Black Frost. Será una victoria. Y si no, por lo menos quiero hacer a King Frost. No. King Frost. Ya Frost se va a convertir en... Espérate un momento. Estoy usando a Narciso. ¿Ya Frost no va a hacerme a King Frost? Pero Narciso sí. Todos locos. Con Sati, que es la de fuego. Con Narciso que es de viento y Sati que es de fuego voy a hacer a King Frost. No veo por qué no. Bueno, así conservo a Jab Frost para poder hacer luego a Black Frost. ¿Qué es lo que puede pasar? Tengo potenciación de hielo, potenciación de encantamiento, que es una mierda, y media. Media no me viene mal. Y Ice Boost me viene cojonudo. Oh, luego voy a conseguir Ice Break. Esto va a tener posibilidades. Pero espera un momento. Sati... No puedo mirar Sati. Tú eres totalmente de fuego. ¿Por qué cojones...? Narciso, ¿por qué tienes Ice Boost? ¿Eh? Misterios de la ciencia. Media, pócima... No quiero ninguna de esas. Pero definitivamente esta va a ser la fusión. Perdón. Sati. Ahí. Necesito que consiga Ice Boost otra vez. Porque va a estar bastante cheto eso. Ahora... No me va a dar las fusiones que yo quiero. Se ha caído el chat, pero ha vuelto ya. O sea que no pasa nada. El chat no se ha caído. Está ya, va. Me está dando las peores puñetadas habilidades. La fusión que me puede dar. Esto está... Ice Boost... No quiero echar Boost. Quiero que me salga. Ice Boost con... Con esquivar hielo. Me vendría bastante bien. Y con media. Esas son las tres habilidades que quiero. No. Porque media me va a venir muy bien para curar a los aliados todos de golpe. Que no sé si lo he llegado a usar nunca. Seguramente no. No. De Kunda no. Quiero curar al personal. Casi me ha salido. Es un poco específico, pero si puedo conseguir estas tres habilidades... Y no baile sexy... Y no baile sexy... Me vendría bastante, bastante bien. ¿Qué hago en? Esto es totalmente estúpido la forma de hacer esto, pero es que no hay más huevos. ¿Ya que puedo elegir? Tío, deja de darme encantamiento a... Casi. Me conformo con media y Ice Boost. Que le den por culo. Esquivar viento no lo necesito realmente. Mira. Justo me sale ahora. Fantástico. Esta es la convención que quiero. ¿Tu social link es nivel 4? ¿Acepta a esta persona? Por supuesto. ¿En sagrado matrimonio? ¿Con la salud y en la enfermedad? Claro que sí. El chat se ha quedado de Twitch. Todas las veces que jugamos persona... Cago en San Pito Pato. Creo que es un buen momento ahora mientras está la fusión aquí en marcha para ahorita esta movida. Pero ha llegado a ir. Porque se ha llegado a funcionar un rato. Ha salido mensajes. Pero tampoco tenéis nada interesante que decir. O sea, aceptarlo. Estabais seguramente... Diciendo lo primero que os sale por la cabeza. Sobre la marcha. Ya, ya va. Debería ir. Tal vez no vaya. ¿Quién más va? Soy Kingfros, encantado de conocerte Higijaja. El consejo estudiantil... ¿Tú no eres del mago? ¿Tú eres del consejo estudiantil? ¿Del engominao? No sé si me gustas ya. Acabo de ser del emperador este. Porque es el rey. Kingfros está a punto de subir de nivel. Y va a conseguir rompehielos. Que está chetísimo. Cualquier cosa que resista hielo me lo... Le ataco también. Kingfros ha emergido del mar de tu alma. Y eso es mayormente bueno. Ahora. La pregunta es... ¿Podremos conseguir a Queen Map de alguna forma? Aquí la tenemos. Fantástico. Creo que puedo hacer ya Black Frost. Aunque me tienen que explicar las fusiones cuádruples. Principality con Sarasbat. Y no veo por qué no. No uso ninguna de esas dos. Mabufu y el esquivar electricidad... Soy nulo electricidad. No me viene bien. Aunque totalmente esta es la persona que me había salido ahí para poderla conseguir antes. Queen Map. Bufula y Hama. Tal vez. ¿Hay alguna otra combinación que me dé Queen Map? ¿Por probar? No. Son estos dos nada más. Bufula y Mabufu. ¿Hielo, a casco, porro? Pues sí, no. ¿Por qué no? Aunque tengo ya de hielo, pero bueno, da igual. Eh, da igual. Quiero a Queen Map. Tengo a Queen Map. Enseñé un ataque a crecer uno. ¿Qué hace crecer uno? Creo que subía más estadísticas o algo así. Al subir de nivel. Super Fashion. Soy Queen Map. Sabía que este día llegaría. Y pronto se ha fusionado en otra cosa. O sea, que te dan por culo. Ah, tú eres de Yukari. Nivel, es un nivel. Tú eres de los amantes. Y consigue Recarm, que honestamente no recuerdo qué hace. Interrogación. Algo le va a pasar a Bufula. Como es heredada no me importa y como tengo un montón de personas de hielo que van a ser fusionada en otras. No va, ¿por qué no? ¿Quieres dejar que cambie? ¿Por qué no? Bufula ha cambiado a romper fuego. Eso es para que la gente resiste el fuego, que le afecte también. Lo cual no está mal del todo. Pero el caso es que aquí hay un problema. Aunque primero debería conseguir... Del... Del compendio... Debería conseguir un Pyro Jack. Me cuesta 12.000. Me sobran los cuartos una cosa bárbara. No tengo a gilado. Eso va a ser un problema. Pero bueno. Quiero gastar 12.000. Es gratis. Y registrar a las personas que acabo de crear. No estaría de más tampoco. Y fusionarlas a todas. Porque se supone... Aunque a lo mejor sabéis lo que tengo que hacer. A lo mejor tengo que aceptar la petición. De crear a... De crear a Black Frost. A Queen Frost. No lo voy a llegar a utilizar, macho. ¿Qué acepta esta movida? Por supuesto. No hay fecha límite. Pero sugiero que no tardes demasiado en hacerla. Me vais a explicar que puedo hacer fusiones cuádruples. Alguien me va a explicar que puedo hacer fusiones especiales. Porque... Pyro Jack... O sea... Black Frost es una fusión especial. Necesito llegar a cierto nivel. Porque me... Creo que necesito llegar a cierto nivel. O sea, una triple. Una triangular. Jack Frost con Pyro Jack. Con King Frost me da Queen Mab. King Frost con Jack Frost con... Queen Mab. Me da otra cosa. No puedo hacer a Black Frost. No puedo hacer a Black Frost porque debo tener... Cierto nivel. Seguramente 40 o algo así. Para que me digan... Oye, que esto fusión. Así que nada. Fusionaré a las personas que no salen ni Jack Frost ni... Ninguno de los Jacks. Ni a Queen Mab. Y haremos cosas al azar. Como por ejemplo Legión con Orthus o con Titán. Con... Tigo. No, Kusimitama la tengo ya. Sí. Y Jikouten es peor. Y estás demasiado a nivel. No te creas que puedo hacer tantas fusiones como yo pensaba. Takeminataka. Con Legión. Con Orthus. Orthus es de fuego. Pero tengo a Pyro Jack. O sea que no pasa nada. Incubus. Maravilloso. Tú de qué eres tú eres de fuego. Fantástico. Pues hala. Una persona más. Tengo nivel 8. ¡Wow! Estás del demonio. Estás de Tanaka. Estás a bachetar. Estás de fuego. Debo recordarlo. Y voy a fusionar así movidas al azar porque tengo muchas personas viejas ahí sin usar. Que están de relleno. Y probablemente se haya vuelto a petar el chat. Es bastante probable. Solamente los domingos. Ningún otro día pasa. Soy Incubus. Tú y yo somos como dos caras de la misma moneda. Recuerda eso. Y lleva un taparrabos efectivamente. En plan... Tribu... Africana. Así extraño. El enlace del... No menes eso. Incubus está a punto de subir de nivel. Y va a conseguir... Hostia Marajión. Esa es buena. Si es la que yo creo que es. Creo que es la mejor de fuego... Múltiple. Esa está cheta. A ver. ¿Qué quiero quitar? Marajión es... Ah no. Es fuego medio a todos los enemigos. De todas formas es buena para estas alturas del juego. Aumenta... La... La susceptibilidad de que los estados alterados afecten a todo el mundo. Incluido aliados. No lo quiero. Se lo puedes meter por el culo. Algo le va a pasar a Counter. Ni de coña. Quiero que me quites la habilidad de Counter. O sea... Counter es bueno. Chupar el espíritu. Esto quita SP a los enemigos. No está mal. Aunque puedo quitarle vida a los enemigos. No son muy buenas de todas formas. Spirit Drain a lo mejor es más útil. Evasión contra Slash. No está mal. Darnest. Casi se lo voy a quitar. Teniendo Marajion. Tener agilado es tontería. Salvo que haya algún enemigo que absorba fuego. Pero vamos. No creo que vaya a pasar. Algo le va a pasar a Counter. Que no. Que me dejes Counter en paz. Coño. Counter es buena. Más niveles. Madre mía. Ahí está. Pánico al enemigo. No me hace falta. No voy a estados alterados. Es una tontería. El Chanova. Maravilloso. Incubus. Ha salido del mar de tu... Lo que sea. Titán. Konoumizum. ¿Cómo se llame? Joder. No puedo... Virtud. Virtud no lo he llegado a tener, ¿no? Pues ya está. Espérate un momento. No estaré fusionando. Ah, no. Incubus está ahí abajo el solito. Vale. No estaré fusionando lo que acabo de crear. Estos. Estos. De justicia. ¿Quién es la justicia? Cuatro ojos, supongo. Otra vez. El Chanova. Pues que queréis que le haga. Lo puedo autorizar otra vez. Se volverá a petar eventualmente. Ahora lo hago. Ahí me estoy fusionando personas. Tampoco pasa nada. Soy Virtud. Vamos juntos en el camino de no sé qué pasa. Porque eres semi-transparente y la imagen no lo parecía. Virtud ha subido de nivel. Y sobrevivir a oscuridad. No está mal. Aunque ¿tú de qué eres? Mahama. Tú eres de luz. Anda, hay que te den. Aunque es nulo. No le pueden hacer ataques de luz. Algo le va a pasar a Tarukaha. ¿Por qué no? Tarukaha ha cambiado a potenciar veneno. Vaya mierda. Si lo sé, no le digo que no. Virtud ha salido de mi alma. ¿Y qué pasa si fusiono a la virtud con el demonio del taparrabos? Que no me dejan. No me dejan. Es como demasiado. Vale. Ahora lo sé. Kusimitama, ¿te quieres fusionar con alguien? Demasiado nivel tiene todo. Vale, pues hasta aquí hemos llegado. No, por lo menos ya he fusionado algo. Y compendió. Pero Incubus de fuego va a estar bastante bien. Se supone que es de oscuridad también, pero de fuego también lo es. Y de fuego va a estar bien. Y esta es de luz y no la utilizaré jamás si se ha fusionado con alguna otra cosa. En algún momento. Porque virtud no me vale para nada. Pero bueno. He hecho esta. Me faltan un huevo de elementos. No tengo electricidad y no tengo viento. Voy a ir de cabeza. Va a ir estupendo esto. Espero, no espero que pase nada malo por llevar esta combinación de personas. Y no tener todos los elementos cubiertos. Se va a liar, parda. A ver. Voy a actualizar otra vez el chat. Ea. Nada más que petarse. Si esto quiere. Ya se está actualizando, se supone. Quiero volver al dormitorio. Espérate porque pasará algo el día siguiente. Creo que ya es el día de... De la apocalipsis cake. ¿Por qué no va esto ahora? Twitch se está yendo a la mierda, pero vamos. ¿Le gusta de vez en cuando hacerse la víctima o algo? Yo que sé. Y va como el culo. ¿Tiene alguna crisis de ansiedad o algo? ¿Por qué se peta el chat? Yo que sé. Porque Twitch quiere. Porque Dios nos odia, probablemente. Como el tío este de la enfermedad. Decides dejar de explorar y vas al dormitorio y eso. Ah no, quedan dos días. O sea, queda hoy y mañana. Vale. No vamos a volver a Tartarus. No hace falta para nada. Pero necesito subir de nivel para poder crear Black Frost más pronto que tarde. Salvo que sea por historia cuando me venden las fusiones múltiples. ¿Qué pasa tío? Hay una luna llena mañana. Gracias, ya lo sabía. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Joder, si no hay nada más que recordármelo. Pero esta vez será más dura que la anterior. No pasa nada. Has subido de nivel. O sea, para que subas de nivel tú, ya me contarás. ¿Eso he oído o y qué? Si funciona el chat, contestar. Y si no, pues yo que sé. ¿Y si no usar temporalmente el chat de YouTube o algo? Que en YouTube también está. Pero nada más que los domingos. Es que ningún otro día. Solo los domingos me pasa lo del chat. Es absurdo. Que se ponen a hacer torneos en Twitch los domingos y dicen vamos a joder a todo el resto de canales. O alguna movida. Justo a las mismas horas que yo o algo. ¿No va el chat otra vez? ¿En serio no va el chat otra vez? Esto es absurdo. Dramático esta mierda. No. No puedes usarme. Soy especial. No, pero que no va. Oye. Madre que me parió. La conexión va estupenda. Puedo emitir, pero no puedo recibir un puto chat de texto. ¿Sabes? ¿Cuántos kilobytes de memoria? Como mucho. Puede ser transmitir putas letras. A través de interés. La madre que le parió. No, pero es que no va. Es increíble esto. Solo los putos domingos. No, no, pero que la conexión está yendo mal ahora. Tócate los cojones. Mierdas pasa. Así, así en negro mola más. Tócate los juegos. ¿Y qué? Han dicho por el otro chat que no podéis creeroslo. ¿Y qué? Tío, ¿cómo puedes estar tan calmado? Solo quedan cuatro sombras. Tal vez se estén poniendo nerviosas. O tal vez la próxima sea increíblemente fuerte. Ups. No debería gafarlo. Demasiado tarde. Bueno, podemos arreglarnoslas. Esto va como el horcate. No, ¿cuál es tu puto problema, Twitch? ¿Te has despertado todavía? ¿Están con esto? Ah, el chat no va. Es un chat. Es un chat. ¿Piensas que desde los años 90 se habrían dado cuenta la gente de cómo hacer que los chats funcionen? Pero no. Aparentemente no. ¡Eh, Chidori! ¿Cómo va tu mano? Ah, mira, uso un boli rojo en lugar de... Cortas la pena. No veo nada. Ni siquiera una cicatriz. ¡Ahora va! Venga, que le follen. ¿Se ha curado tan rápido? ¡Eh, Junpei! ¿Qué haces para sentirte ivo? ¿Cortarme las venas? No, si es lo que preguntas. No sé. ¿Respirar, supongo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chispa! ¿Sabes? Nunca lo había pensado hasta ahora. ¿Y qué es, Chidori? ¿Por eso dibujas? Tal vez. Pero la mayoría de estos son solamente... Garabatos. No lo entiendo muy bien. Yo tampoco. Yo misma. Ya veo. ¿Te importa si me siento aquí? Tenéis un banco al lado. ¿Os dais cuenta? Para decirte, la verdad, hay una cosa que me hace sentirme vivo. Cuando me voy a jugar a los héroes. A ser un héroe. En la hora más oscura, desconocida para todos menos para unos pocos, los elegidos se oponen a las fuerzas de la maldad. Nuestro héroe Junpei lucha para proteger el mundo de esos terribles monstruos. Le llamamos una vez a Tartarus y se emociona. Sabía que era un error. Bueno, te haces una idea. Entonces es cuando me siento más vivo. Se supone que tienes que reírte. Entonces, ¿luchas tú solo? Hey, solo estaba bromeando. Luchas durante un tiempo o un momento en el que nadie sabe, que nadie conoce, ¿verdad? Entonces nadie sabe lo que has estado haciendo tampoco. Lo cual quiere decir que nunca te llevarás reconocimiento. Estoy impresionada. No pensaba que fueras ese tipo de chico. ¿En serio? ¿En realidad me crees? Cuéntame más. Sí, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿En serio quieres saberlo? Vale, pero no se lo digas a nadie. No ha tardado mucho. Sabes, existe este poder especial llamado persona y solamente aquellos que lo tienen pueden derrotar a los monstruos. Eso quería decir por los elegidos. Mis amigos están luchando también. Mis amigos están luchando tan bien. Desde que me uní a ellos, hemos estado pateando unos cuantos culos. Suena divertido. Eres tú el líder porque parece como si fueras bastante fuerte. Sí. Supongo que podías decir eso. Quiero decir, sin mí las cosas... Esto no iría a ningún sitio, vamos. Que sería toda la porra. No teníamos que haberlo llevado. No teníamos que haberlo llevado. No teníamos que haberlo llevado la última semana. Si es que lo he sabido. Alguien tiene que estar al cargo. Después de todo. Es bastante duro ser el líder. Gracias Junpei. Me lo he pasado bien hoy. ¿Te lo has pasado bien? Es hora de irme. Nos vemos mañana, ¿verdad? Mañana viene mal. Se acaba el mundo. Si no luchamos contra no sé qué. Mañana, ¿eh? Oh, fantástico.